Y ahora sí. ¿Qué pasa si desbloqueas todos los motores y te metís a hacer esas competencias en un circuito? Yo creo que eso le gusta al Nacho. ¿Pero no le gustó el formato o no le gusta que…? El formato. Ah, pero no tiene nada que ver con los motores. El contexto es que nosotros hicimos un reel. Bueno, en el capítulo pasado hablamos de que se acababa la Copa del Mundo de las Biciléctricas y que nosotros inventamos un formato nuevo para… Se nos ocurrió acá, ya nadie más se lo ocurrió. Se nos ocurrió para que el enduro en e-bike eleve su estándar. Sí. Y al Nacho no le gustó la idea. Pero mira, a mí me gustó igual. Imagínate hacer algo en el San Cristóbal. Hasta ahí. Ya que tengan unas bajaditas, pero bueno, que la gente se… Hay un short track de subida y bajada. Y creo que bueno, gente gritando, igual silencio. Sí, no sé, está bueno. Me imagino antilén, escaleras, para arriba y para abajo. No, está bueno. A mí me gustó la idea. Andar a hard time. Para los que no escucharon el capítulo anterior, que lo recomendamos, deberían hacer. Está muy bueno. Yo, como oyente, buen capitulón. Se sacaron. Muchas gracias, doble acción del SEBA. Sí. Ahora, la idea, para los que no lo han escuchado, era que proponíamos una carrera de e-bike, pero tipo como hard enduro. Como en un circuito corto, puede ser en la ciudad, un lugar súper accesible, cosa que se estén dando hartas vueltas y la gente lo vea. Y grite y… Sí, y nosotros creemos que el futuro de la e-bike está soportada en nuestras ideas. Sí. Pero bueno, imagínate que el futuro de la e-bike se da en una plaza, güey. No tiene ni un sentido, güey. Sí, suena mal. Es un concepto choro. Es simpático. Siempre hablan de que el futuro va a ser de la e-bike, carreras de e-bike, güey. Y ahora, imagínate, a la plaza, güey. Ahora, espérate, hablamos… El Panky que, amigo, a mí me pareció que hizo un comentario muy acertado hoy día. ¿Cuál? Que puso como el tema de la vida y dijo, Juan, no sé por qué quieren hacer un formato de carrera por una bici que hoy en día se está usando recreacional. Igual tiene sentido, ¿cachai? Son opiniones que… Sí. El 99,9% de la gente que se compra una e-bike es recreacional. Es como que lo está habilitando a hacer algo que… Hablando acá en Chile. En Chile, claro. Entonces, a ver, no existe una verdad única, pero hace sentido. A mí me gusta, me gusta. Ahora, ¿qué va a pasar con el Enduro C el otro año? Se va a seguir corriendo e-bike, me imagino, obviamente. Debería decir. Aquí en Chile. Sí. Sí, ¿por qué no? O sea, sería muy raro que no. O sea, ya están quedando cupos disponibles y como que ya sacar e-bike sería… Es que hubiera sido entretenido, ponte tú, que la gente que le encanta correr y no puede correr ni e-bike, ¿qué hace? O se mete de nuevo análogo o no corre. Dura igual. Igual es un golpe para el bolsillo. O sea, no es como, ah, ya, entonces dejo de usar mi e-bike para cambiar una análoga. O sea, hay un monto transaccional más o menos. Más o menos grande. Más o menos grande. Sí, bueno, entonces, bueno, a Nacho no le gustó la idea, así que… Invitamos a Nacho que nos proponga ideas para salvar el futuro de la e-bike. Sí, de hecho, debemos invitarlo al finalizar la temporada. Sí, oye, Nacho fue esclavo de sus palabras en todo caso. Sí. Porque dijo… Oye, a mí… El futuro del mountain bike de Sea Bike… Oye, si esta noticia se casera… Quizás le faltó especificar el recreacional, quizás. A mí siempre me llega después el teléfono, oye, oye. Pero yo… Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Nacho en todo caso. Sí, creo que el tema de la e-bike, que por ahora es algo que hay que ir probando, pero… Está en pañales. ¿Pues cuántos años lleva el e-bike en las caras de… El segundo año, ¿no? ¿El segundo o el tercer año? ¿El segundo o el tercer año, por ahí? No sé. Yo encontré refugio para dónde va, así como… Eh, cross-country, pero en e-bike. Como que me hace menos sentido todavía, weón. Menos sentido, weón. No tiene sentido. El formato este que probaron como donde corrió Hidauro. Es que así va a ser, weón. Ah, pero ¿va a ser así? Lo vi en un TikTok. Me gusta ese, que ahora la fuente de toda la información… Fuente TikTok. No, pero lo vi en TikTok, weón. Fuente de los deseos. Pero, ya, imagínate. Yo creo que va a ser así, weón. Pero va a ser así. Imagínate, yo encuentro que ya cero sentido, weón. O sea… Puta, no sé, ¿sabéis qué? Me pasa que… Igual es fome, weón. Me pasa mi fase anti-hater con los cambios. Como que es cierto que en el ciclismo somos muy encasillados, como… Ah, salieron las 27 y medio. No, yo soy hard 26. Ah, salieron las 29, yo soy hard 27 y medio. Yo creo que es que probar… Y la mayoría de las personas que… Usan una bici nueva en una disciplina nueva… Siempre esa persona te va a decir… Oh, no, si sabés que está súper choro, entonces… Provemos, hagan la tontera que se nos ocurra. Hay que probar nuevas disciplinas. O sea, hay que encontrar el formato, yo creo que al… Hay que encontrar el formato de la IVA, hay que… Está ahí, el hard en duro. Si es que queremos hacerlas correctas, ¿cachai? Yo sigo pensando, el punky dio un comentario muy acertado. No deberíamos quizás presionar… Pide podcast. Pide podcast. Oye, a propósito del punky, lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar porque el punky hizo un cambio que yo creo que es muy anormal. ¿Te da moda tú decir? No, no, anormal. ¿Qué cosa? Ah, cuando… Porque el punky… Ah, ya, ya. Sí, yo creo que eso está para conversar. Ya, vamos a hablar hoy día. Caso punky. Caso punky. Es el tema hoy día. Título punky. Sí. Título punky. El punky siempre anduvo en Análoga. Sí, punky es del grupo de amigos nuestro. Sí, de los K. Caleta con nosotros, sabe caleta de bici, lleva trabajando en el mundo de bici hace años y actualmente trabaja en trail. El hombre sabe. Sí, es un capo de la bici, tiene alta muñeca y claro, él siempre anduvo en bicicleta eléctrica. No, para el revés. Andaba en Análoga. Siempre en bicicleta análoga y como por X razón se quiso pasar a una bicicleta eléctrica. Ahí, bueno, ahí son muchas las razones, ahí no vamos a profundizar, pero se pasó de una análoga a una bicicleta eléctrica para poder andar mucho más en bicicleta. También quiere aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, favorecer también el tema del físico. Y pasa que él anduvo, no sé cuántos años, uno o dos, pero anduvo mucho en bicicleta porque se motivó, porque cachó que la subida no era nada, podía ser mucho más bajada. Anduvo mucho, anduvo mucho. Cambió, creo que cambió mucho su forma de percibir la bici con la bicicleta eléctrica y después, hace un par de añitos atrás, volvió a la bicicleta análoga. Vendió la bici eléctrica y volvió a la análoga. Y como que le hizo un cambio de switch brutal. Como, no sé, ahí después vamos a hablar con el Punky para que nos dé más detalles. Pero fue un cambio porque, por lo general, lo que uno siempre conoce en el cerro es que uno está en bicicleta análoga, chato de la subida, y se pasa a bicicleta eléctrica y se queda ahí. Acá no. Estuvo en bicicleta eléctrica y ahora fue un análogo. Entonces, ese es un cambio que creo que debe ser de las pocas personas si es que no es la única que conozco que ha hecho ese cambio. Yo creo que el Punky dieron el clavo a lo que yo llamo ahora un círculo virtuoso. Obviamente, sin que algo sea positivo o negativo, mucha gente se pasa la e-bike porque te da un soporte físico, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que no está tan preparada el cerro y si va a ir realmente a las varas o a el Durano, te cuesta subir porque es difícil. Y la e-bike te permite llegar más lejos. Yo me acuerdo que antes lo que hacía el Punky es que, ¿te acordás que en las bajas caminaba todo? Y la e-bike como que fue un círculo virtuoso donde fue como, ok, esto me está dando más asistencia, entonces subo y como subo bajo más y me dio un poquito para hacer otra. Y al final como que fue de estos bikes que con e-bike andan más que con análogo. Y la e-bike en verdad si le ponés de tu cosecha, te cansás igual. Entonces pasa eso que es lo que tú dijiste. O sea, como que él empezó a andar más, andar más, andar más, andar más, andar más. Quedó andando más fino, mucho más fit y después se pasó a la análoga como con mucho mejor estado físico. Yo creo que incluso quizás se enamoró más del deporte. Claro. No, era bueno, andábamos harto con análogo. Lo que nos ha pasado y que siempre hablamos, yo creo que a hartos grupos de amigos en el cerro les debe estar pasando, es que si de tu grupo de amigos tú eres el único que tiene e-bike, o al revés, eres el único que tiene análogo, como que cuesta coordinar la salida. Entonces nosotros siempre hablamos. Cuando ya el grupo tenga en todo e-bike, o la mayoría, ahí todos nos vamos a pasar ahí. Porque si no es como ya, cabros, vamos a salir. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos en el cerro? Vamos a espotear, que decimos. Discrepo. O sea, sí, discrepo con la idea entera. ¿Cuál? Porque con... Es que no sé, yo creo que andar es muy purista, güey. ¿Nosotros somos muy puristas? Puristas así, análogos, de corazón. Ah, nosotros somos... No, al contrario, estamos siendo ahora una apología a la e-bike. Yo no sé si te compré una e-bike para estar en el San Cristóbal. Y a nosotros nos encanta estar en el San Cristóbal. ¿Ya está ahí? A eso voy. Sí, yo te cacho donde hay. ¿Ya está ahí? Como, puta, la verdad es... ¿Por qué siempre volvemos al tema e-bike? Pero la verdad es reflexionada que... Claro, una cosa es andar en e-bike, ser e-biker, pero otra cosa es, bueno, un cabro que le gusta sesionar, le gusta repetir, está con los cabros, grabarse, no sé, de repente ir a las rocas, jugar con las rocas y, puta, lanzarse al vacío, en una análoga. Creo que no hay sensación más rica que eso. Yo creo que, y con justas razones, estoy como encaseando que con e-bike no puedes sesionar. Tira un punto. No, no, no es que no se pueda. Es distinto. Es distinto. Yo me acuerdo que me hiciste el comentario el fin de semana, que el fin de semana andábamos spoteando, saltamos el saltito nuevo al sangre, y como que terminaba, y me dijiste así como, es como, viste, si tuvieramos e-bike no podríamos hacer esto. ¿Cachai? O sea, y como te digo, probablemente tenéis razón. Yo creo que uno agarra otro ritmo. Eso, yo creo que es eso. Agarra otro ritmo. No es que no se pueda, pero es otro ritmo. Ahí, en otra, vos estás ahí en la volada de subir. Pero creo que ahí JP es más purista que nosotros. Nosotros como andar es andar, hemos sido un poquito más abiertos. Pro e-bike. Claro, no, pues JP es pro análogo. Tú estás diciendo purista porque estás diciendo, con la e-bike no voy a poder disfrutar de la misma forma. Yo creo que no, no es que no pueda disfrutar, es eso. Es que, a mí me pasa que el mountain bike lo disfruto en amigos, lo disfruto obviamente andando en cerros largos, pero lo que más disfruto es sesionar. El espoteo que le decimos. El espotaje, que le decimos. Espoteo, sesionaje, repetir. Eso es como la esencia, para mí. ¿Cachai? Obviamente, es rico ir a pegarse vueltas largas, pero eso tampoco uno lo hace siempre. Y tampoco lo haríamos siempre, creo yo. Con una e-bike está perfecto. O sea, con una e-bike sí, obvio. ¿Cachai? Pero creo que a mí personalmente nada más rico que ir a sesionar con los caros al Sancry. O qué otro cerro, güey. Estaba pensando en lo que tú decís. Y, obviamente, no es un ejemplo tan práctico, pero George Priceland, la rata, que es un güey hiper, súper talentoso. Sí. Es un sesionado en e-bike, güey, güey. Es lo único que usa todo el día. Claro, el güey es hiper talentoso. Una mujer como análoga. Sí, pero al final es cosa de gusto, güey, en verdad. Pero... Yo creo que ahí me cuelgo las palabras del Nacho. Creo que en algún momento va a evolucionar. Las e-bikes cada año son más finas. Probablemente en unos 5 años más, unos 10 años más, vamos a tener e-bikes que pesen 20 kilos con 4x. Y nos vamos a olvidar de estos problemas que... Como la Super Light y todo eso, que debe ser un buen concepto. Hoy en día una ICSL está pesando un poquito más que las bicis de arquitectura. 19 kilos está pesando una SL. No, no, más allá no. Imagínate, o sea... 17. Ya, pero imagínate. 17 kilos, mi bici debe pesar 16 y medio. Pero depende, güey. ¿Cuál 17? ¿Cuál? La Specialist, güey. Pero ¿cuál la Levo? Sí, ya la Kinevo pesa... 17 y a 17 y medio. La que tengo en 18. ¿Descripción? Sí, pero ya, pero igual. O sea, son bicis que se están acercando al peso de una análoga. Y de hecho, no sé si han visto como las tendencias de las nuevas bicis que están saliendo, no sé, la Megatower o otras bicis como de Enduro Trail. Y son pesadas. Y la gente dice como, man, qué weá, una bici que es de full carbono y pesa 17 kilos. Entonces, como que tenéis bicis de Trail que están pesando más y bicis de Enduro que están pesando menos. Y como te digo, al final, 5 años más, si es que da el bolsillo y esto se democratiza un poco más, no vamos a estar pensando... Ponte una bici ya después que no sea SL, sino que sea 4x, de 18 kilos. Está difícil, ¿no? Aparte del peso bajo, ¿cachai? Está como difícil decirle que no. Yo creo que, bueno, en algún momento van a salirse y todo el tema de las baterías y todo evoluciona. Sí, pues. Las deben tener ahí guardadas. O los motores también más chicos que están saliendo ahora, ¿han cachado? Hay uno, ¿cómo se llama? Fuso, Faso. No me acuerdo, pero uno que es bien chiquitito, que lo están usando, creo que Orbea. Hay una bici de Orbea que lo usa y tú veis la bici y parece análoga. O la Santa Cruz que envió el otro día. La bala. La Budette. Oye, de todo esto, estaba hablando de FuliBike, ¿salió un podcast de Ibai? Sí, pues, de los chiquillos. Es como, no le estamos quitando ahí el mercado. No sabemos nada de Ibai. No sabemos nada, aquí estamos... La bala es, puta, me puse a escucharlo, pero me puse a hacer otras cosas y no terminé de escucharlo, pero... Me gusta que salgan otros podcasts. Sí, pues, sí, entendido. Buena apuesta, FuliBike. Sí. FuliBike. Seguramente hay harto mundo. Bueno, estamos en Soco y está... La fuente. El español. Sí, yo lo conozco también. Y es una máquina, pues, bueno. Sabe... Sabe mucho de Ibai. Sabe mucho de Ibai. Le gusta la Ibai y anda también muy bien en Ibai, bueno. Anda muy bien en bici. Está ahí. ¿Sobre decir que ya es un especialista de Ibai? Yo creo que especialista, bueno. Yo siempre, puta, lo veo ahí tomando clases, entrenando. Siempre saca buenos lugares y como de las personas que le encanta ir por más, bueno. Las Ibai. Sí, pues, yo creo que ahora los últimos capítulos siempre ha estado ahí presente la palabra Ibai. Sí. Por algo será. Está en todo el lado. Por bueno o por malo. O sea, porque lo sacaron de la worka, porque está saliendo bicibike muy rica. Y en verdad yo lo veo como, en general, más allá del enduro o descenso, qué sé yo, ciclismo en general en la calle, como full bicicleta eléctrica, scooter. Todo el tema eléctrico está ahí full candente. Electromovilidad. Oye, sin ir más lejos, porque cuando estuvimos en Whistler estábamos un día en los Crapples y estaba el Johnny Salido. Esto es un mexicano, casco Red Bull seco. Y les comentaba, pues, el Johnny Salido andaba en una Ibai. En una Ibai con estos motores chicos, que no me acuerdo en la marca. El más chiquito, que debe ser, era asistir dos por. Y se estaba tirando los Crapples, haciendo backflip, o sea. Es que, a ver. Sí. Las SL, que son las dos por, son bicicletas que en verdad son prácticamente análogas. Pesa un pelito más, pero son, de verdad, y con la tecnología que tienen ahora como que te permite subir careta, tiene muy buena capacidad. Y bajo esa premisa, ¿qué mejor que tener una bicicleta lianita, ágil y que además te asista en su vida? Yo nunca he probado una, bueno, Ibai, probé una sola vez, pero una 4x, nunca he probado una SL. No sé si será mucho la diferencia y no sé cuánta es la autonomía de la batería. Bueno, en, como la... Porque hay que pagarse un test de larga duración. Sí. Teregrita, cuatro horas. Nosotros tenemos clases con harta gente que tiene SL. A ver si, sorry, voy a ponerlo como en referencia simple. ¿Cuántas vitreras te aguanta una SL? A ver, la otra vez hace poco hicimos una Virgen, subimos de nuevo, fuimos a Gringo, después spoteando en Mordor, quedaron, quedó sobre 40% de batería. ¿Y modo... Pero no, no, modo ECO, ¿cachai? Para mí, una bicicleta SL es para andar relajado en el cerro. Obviamente no podía andar como una 4x así, fondo, full turbo, full trade, porque obviamente ahí la pila se te va... Muy rápido. Sí, pues. Siempre hablamos que la SL es 2x y la full es 4x. Cuando andáis en ECO, no es 2x, pues entonces como al final es como un 1. algo nomás. Bueno, nosotros no somos tan técnicos ahí con... No somos tan técnicos, tenemos que darle a un soco. Sí, vos, pero claro, la asistencia según yo es distinta. ¿Pero te asiste el ECO en una 2x? Sí, 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 sí. Se asiste, se asiste, pero claro, no... Pero eso según yo es para ahorrar batería cuando vais pedalando con análogo. Sí, perfecto. Bueno, te mantiene alto la sensación de análogo, pero con una asistencia ahí que está precisa, en verdad, para que puedas ir a subir un cerro sin problemas, ¿cachai? Es que si me decís que hiciste una vitrera más un gringo que... O sea, es bajar, va a ser de nuevo gringo y mordo... Era ECO combinado con Trail en las partes más espinadas. ¿Y con Karese? ¿Ah? ¿Cuándo? Con el Edo en clase. ¿Y tú estás en...? Ah, no, yo fui en E-Bike. Ah, pero el Edo te iba dando como su... Sí, yo estaba con una 4x y él estaba con una 2x. Ya, bueno. ¿Y a ti la 4x te sobró, po? Sí, sí. Igual... Sí, no, sobró, po. Pero imagino que la bici que el Edo que tiene ahora en una SL es puta ya mordo. El que iría llegar, el que iría sesionar, debe ser una bici exquisita para spotear, po. Así vuelta, 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 bajada y saltada, ¿cachai? Entonces, muy ágil. Entonces, igual tiene su cosa esa bicicleta. A mí me gustó porque, como dije antes, como que estas baterías y los motores que, insisto, yo no cacho mucho, como que uno sabe que van evolucionando, como que a mí me sorprendió que cuando hicimos dos butreeras y más yendo al gringo, haya quedado esa batería que es un 40%, que en verdad, si la vais optimizando bien, pucha, en verdad, pudiera andar harto. O sea, al final, tampoco con una SL no pudiera ir al cerro y en una hora tratar de hacer cinco vitreras, ¿cachai? Claro. Como a diferencia, como quizás pudiera ir a hacerlo con una cuarroporpo. ¿Y esta SL tienen estos como extender, qué le llaman? Sí, sí. Ahí está ahí dado para el éxito. Ahí está ahí dado para el éxito. ¿Es pesado eso? ¿Es como el peso de tener una botella con agua o más? No sé, bro. Yo me imagino que debe pesar tres kilos, algo así. No, no sé, bro. Este es el podcast de las dudas. De la hipótesis. Hay más dudas. Sí, tenemos más dudas que certeza. Sí, sí. Es que sensaciones, viejo. Andar es hipótesis. Sensaciones, son sensaciones. No, pero está bien. O sea, es parte de la e-bike, no es algo que nosotros manejamos. ¿Sería bacana ser como el blog que hicimos de Specialist? Una SL y una 4x. Ahí aclaramos todo el toque. Sí. Pero, puta, es que esa B estuvo bacana en el blog de Specialist. Lo malo, entre comillas, es que usamos una BCL para Braulio y una S3, que es como una M para mí. Entonces, como que nunca he comprado, lo pudimos hacer el campalache para ser compatibles. En cambio, si nos pasan, por ejemplo, con el S3 usamos la misma talla. Entonces, ahí sería Choro ya, se usa ahora tú la 4x, yo uso una 2x y testearla, no sé, voy a ver en salto. Ah, mira, la 4x en salto es un poquito más chancha, pero la 2x, ay, no sé, pero la 4x tiene más tracción. Sí, yo creo que ahí la principal duda es como la duración o el tiempo que te permite estar en el cerro una en relación a la otra. Que, claro, yo creo que es harto. Ahora, yo creo que todas estas dudas que tenemos, creo que están bien planteadas porque al final creo que son las mismas dudas que tienen todos. Y que no van a resolver escuchando este podcast. No, pero que en algún momento las vamos a ir a resolver. Sí, sí, o sea, sí o sí. Hay que tenerlas. Yo tengo solo una experiencia andando en eBay que fue cuando nos arrendamos las bicis. Me tocó arrendar una Transition, que están llegando a Chile, con dos pilas en Sport Vibes. Diego le tocó usar una Santa Cruz... No, Checkler. No, no me acuerdo cuál es el modelo. La Bullet, creo que. Una Endurera, bicis de 16x15, 17x16. Las dos tenían motor Shimano, para arriba íbamos a fondo. O sea, cero noción de autonomía. Le metíamos turbo. Era una salida como de tres horas. Entonces, como que asumimos que iba a funcionar. Se nos agotó al final. Yo llegué ya después, como por decirte, el camino recto a la tienda. Iba sin asistencia. No sentí que fuera tan distinto el manejo. O sea, se siente un poco más pesado. Pero yo pensé que iba a ser más cuático como... No, la bici se mueve bien. Al final es cuando, no sé, imagínate un parvazo en esa pici, el esfuerzo de hombros, ¿cachai? Oye, eso que a mí me pasó. Nunca había sentido los hombros cansados. Sentí que se me cansaban los hombros y sentía que las compresiones era como si me tiraran para abajo. Como me tiraran así. Yo siento lo mismo. La mamá. No, no hay que... No, es que el mío, el mío. Para que quede claro, mamita. Mamita. No, es que vibra todo el rato el celular. Te digo. Ah, ya. Entonces, oye, a propósito de eso, salió un video que hemos publicado que salió el viernes. Este capítulo sale el lunes. El viernes publiqué un video donde me voy a dar unas vueltecitas a las varas en e-bike. No, Ibai, pero no era el vlog de... No. Ah, el de las varas. De las varas. Ah, buena. ¿Qué video de las varas? Hice un video. Un vlog en e-bike. O sea, un solo ride. ¿Cuánto puedes andar en...? ¿En las varas? En las varas. Una duda. Y fui a andar y el objetivo era tratar de hacer la mayor cantidad de vueltas en dos horas. ¿Por qué dos horas? Porque tenía una clase y me la cancelaron. Así que dije, ya estoy acá. Voy a aprovechar el tiempo y justo andaba con la GoPro y hice ese video. ¿Cuánto manejaste en la autonomía de todo el rato turbo y ahí regulando? Variando. Harto trail y después ya las tres últimas subidas me dio ansiedad y le metí turbo. Es que eso pasa cuando está la ansiedad de ir rápido. Sí, la ansiedad. Y hice caleta. Andorra, 1.500 de nivel. Hice... ¿Caleta? Hice como seis pistas, creo, siete. Buenas. Bueno, ahí hace mucho sentido la eBay, ¿cachai? En especial como pistas para las varas que... Uy, pero viejo, después de fin de mes, me encantó de caer. Ah, sí, te creo. O sea, hablemos también de eso. O sea, al final yo ahora vengo saliendo del taller y una bici análoga y la verdad es que es caro mantener las bicicletas. Más horas en verano, que sale el terreno suelto. La cadenita. Los parvazos, sufre, polvo seco, los pivotes, que hay que estar desarmándolo un poco más. No, si no es... no es barato. Para nada. El otro día escuchando un segmento del podcast de la eBay, escuché que cada 6.500 kilómetros se le tiene que hacer una mantensión. Al final es un auto más. Sí. A considerar. Sí, sí, todo el rato. Es un auto, poco. Sí. Es un auto. Está duro. Bueno, harto eBay, tía. Así que en esa introducción, ¿les parece así? ¿Partimos el programa? ¿Partimos? Partimos el programa ahora. Vamos. Ahora, para los que no se dieron cuenta, Diego no está. Sí. Oye, Diego, ¿qué pasó con Diego ahora? Yo hablé con Diego hace una horita. Lo llamé por teléfono. Estaba muy preocupado por él. No, no estaba preocupado. O sea, sí estaba preocupado, en verdad. Oye, esta casa está... Está abandonada. Está abandonada. Diego dejó su casa, se está quedando donde su mamita. Al final lo operaron. Bueno, él extendió harto ese sufrimiento. Tenía una hernia. Tenía una... Estos podcastes, güey. Sí. Diego tenía una hernia. La hizo súper bien porque fue harto especialista. Uno le dijeron que se tenía que operar, otros que no. Al final la decisión fue operarse. Se operó este lunes, ¿no? El lunes. Se operó el lunes, ¿cierto? El lunes pasado. El lunes pasado. La hernia era grande. O sea, me dijo... Creció. No, me tuvieron que sacar harto de la hernia. Tiene que estar haciendo reposo. Parece que, o sea, si bien no era grave, era más serio de lo que él pensaba. Así que tiene que portarse bien porque si no se porta bien o hace malos movimientos ahora, le puede salir de nuevo una hernia y no quiere. Así que está full enfocado en la recuperación. Ese man está bien foco. Y plazos para su vuelta dijo enero 2025. Pero en bici. En bicicleta, sí. Sí, porque el podcast lo vamos a tener en 12 medidas más, quizás. Claro. ¿Pero es que tiene que estar acostado? Por ahora tiene que estar en reposo. No, igual camina y todo, pero dice como que se está moviendo como robot, ¿cachai? Sí, qué paja. Saludos, Dicatsu. Sí, pues eso. Documan. Ese es el update. El update de Diego. Dijimos que le vamos a mandar saludos aquí al podcast. Y contar un poco lo que ha sido su proceso porque hartas personas en la interna, como nosotros los tres manejamos en Instagram, le han preguntado o la han aconsejado en Basalernio. Cuento corto, Diego se tuvo que operar. Se tiene que enfocar mucho en la recuperación. Dice que ha bajado un montón de peso. O sea, Diego es de esa raza maldita. Yo estuve en reposo, subí de peso. Diego está en reposo, bajó de peso. Es que encima le salió la cuestión de la garganta. Entonces ahí no podía ni comer. Sí, quedó full dañado el manta flaco, así que quiere volver al gym para volver a fortalecer harto. Yo estuve discopatía lumbar, que es como la etapa previa a la hernia. Y es súper, súper clave tener un core firme. En especial para la bicicleta, donde los ángulos donde nosotros estamos de repente como que soportan muchas fuerzas en la columna. ¿Estás ahí con el core firme ahora? Podría estar más firme, diría yo. ¿Le temete, no Jim? No. Debe estar firmísimo eso. Sí. Es que estoy ahora en mi tapa freerider. Oye, es que yo… Suena la bicicleta a la 86. Sí. Oye, vámonos a una pausa y quiero que hablemos de eso, del freeride. Ya. Creo que está interesante. Vamos. Ah, ya. Estamos de vuelta después de un merecido break. Sí. Oye, estábamos hablando de… JB preguntaba de una forma medio burlesca. Si es que yo estaba en mi periodo… No, la verdad es que no estoy yendo al gym. Y lo tiraba medio como talla, así como estoy en mi era de freerider, ¿no? Quería hablar de un poco a Pito del evento que hubo hace dos semanas atrás, de Parque Las Palmas. Ah, hombre. Y todo este grupete o cabros que están saliendo aquí en Chile como freerideros. Porque hace un tiempo atrás ya estábamos hablando que hay una escena en el freeride bien buena, Roca Park, las chicas, ¿cierto? La rena, la Pascal, la Domi, etcétera, etcétera. Pero como que de la nada también se lo come a este grupo que a mí me gusta harto que lo sigo en Instagram que se llaman los Flats Clan, que son cabros re motivados. Capos. Y un Pepe Ibañe, el bicho de García Guidobro. Y de repente de la nada cabros que eran buenos weipeando, qué sé yo, por un evento y tirando backflip en los saltos. Unos 360, guau. Unos 360, algunos tailweep. Entonces, ahora el mismo parque de deer que está aquí en Las Condes, que se llama el Gravity Land Park. A ver, busquemos para no cometer errores. Y tú veis, cabros, no sé, un beijo de correr tirando 360 en deer, tirando backflip. Bueno, la hora de ir a propósito fui a conocer ese deer park. ¿Qué tal? Muy bueno y en verdad es súper progresivo. Aunque uno vea mesetas grandes, son progresivas para morir. Así que, para que la gente vaya, apoye el proyecto de los chiquillos, ahí ya tuve la oportunidad de compartir con un par de los socios. Bueno, está el Tatán, Luquita, el hijo de Tatán, que la cagó. Una máquina, una máquina. ¿Cómo están dirteando? O sea, puta, el Tatán muy estilo. Luquita, que tiene 12 años. Bueno, impresionante. Impresionante, la cagó. O sea, backflip. Y los cabros allá, hay hartos cabros también que escuchan el podcast, güey. Buena. El de nosotros. El podcast de todos. Y sí, pues ahí también hay una escena bien entretenida. A mí, el otro ambiente. ¿Cuándo va a tener alguien acá, del FreeRide? Ya hemos tenido a la Domi, a la Pascal, a la Reina. Tremenda referente. ¿Hombre? No sé, los tiempos para eso, bro. Pero... Pronto. Pero bueno. Mira, por eso mismo, estuvimos a la Pascal, a la Domi, a la Reina. Sí, vamos a ver. Yo escuché los capítulos, son buenísimos, güey. Nos han pedido caleta cabros de FreeRide en Linterna. No, si vas. ¿A quién invitaréis? Uy, tal, caleta de gente. Pero tenemos un nombre al estilo. A mí me gustaría caletarlos con el Tatán porque creo que... Como que tiene una... Como que el Tatán es muy auténtico. Como que tiene su estilo, tiene toda su onda, es súper orgánico como el Tres. Como que él... Tú lo veís que él vive su estilo de andar en bicicleta. Y construye también. Y claro, y como que construye su andar. No, es bacán. Me gusta el Tatán. Yo igual lo invitaría, Juan. Ya después con un poco más de estrella que no han pedido, pero yo la verdad no sé cómo es The Verse porque no lo conozco. A Arian Patiño o hija de Patiño. No han pedido caleta. Pero así, ojalá algún día no es... Una vez le hablamos, pero no, no... Es que Elian ya está igual como tipo Darkfest de tener DM así. Pero él vive en Chile. Chipo, explotado, como dicen los reguetoneros. Bueno, eso yo quería destacar, ¿cachai? Como que me cayó a la teja, como se dice. De que explotó mucho la escena de Free Rite. Está bacán. Está cuática y hay cachorro que ahora como... A ver, ¿qué es lo que me gusta? Que nos fue como un poco esta transición que hablábamos el año pasado de Enduro, fue bajando un poco y empezó el descenso. Aquí como que siento que ahora hay un abanico de disciplina que se están practicando en paralelo. Y como que hace un tiempo atrás era como Full Enduro. Y olvídate del Free Rite, olvídate de andar con Flat, olvídate de las bicis de Free Rite en sí. Y más que eso era como compite. Claro que eso. Y compite. Y compite. Más que todo es como la carrera. La carrera. Pero sí, como tú dices, un buen punto. Porque puta que es divertido ver videos de chilenos haciendo locuras. De mujeres también chilenas haciendo ahí saltos gigantes. Cada vez más trucos. Y creo que obviamente para la industria cada vez es mucho más atractivo lo que pasa acá en Chile. Se está ramificando. Se está haciendo una escena constante. Sí, porque cachai que igual es bacán. Porque puta, en un día pudí ir a la parva. Pudí estar en Durando, pudí estar en Las Varas, pudí estar en un pump track de cemento como el que hay en Santa Fe. Que es a nivel mundial. Y también te pudí ir a hacer unos dirts en el mismo Santiago. O si querí incluso sumar en San Cristóbal un espoteo con los caros. Cachai. Entonces puta, es bien interesante. Obviamente estamos hablando muy centralizado. Pero en la región igual hay buena escena. O sea, en Belloto, Kilpue, en el sur, en Curie. He visto a los Rebecos ahí saltando en el cóndel. Sí. Pero es entretenido. O sea, que cada vez haya más cositas. Yo creo que nos estamos dando como muy buenos puntapiés para hacer una buena potencia en el cono sur. Lo que antes quizás solo se veía de repente como Australia-Nueva Zelanda. Hablando así como medio world class. ¿Por qué se empezó a hablar de Australia? ¿Australia es muy muy potente? Tení Sam Hill. No, pero ya, pero puedes tener un corredor pro. Pero como industria, como país, ¿tiene buena cultura? No sé, sí más que Chile. Bueno, ahí se hace el Cairns Works. O Nueva Zelanda. Se hace en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Creo que no sé si se hizo alguna vez en Cairns. Pero, a ver, es que yo creo que tiene que ver un poco también como con un poco el primer mundo, el idioma. Que obviamente, si es que, si hay algo que van a mirar del cono sur, no estaban mirando Chile antes. O sea, si lo han mirado porque han venido, pero lo que me refiero es como que se desarrolla. Se miran harto. Claro, pero se desarrolla siempre como el descenso era en Nueva Zelanda, ¿cierto? Y ahí están los pros. O sea, lo que no es de Europa y Estados Unidos, venían los kibu y los australianos, ¿cierto? Lo que es pros. Creo que esto que está pasando aquí en Chile, en unos años más, va a ser tremendo semillero. Una locura. Y los mismos niños que ustedes están haciendo clases, o sea, a mí me pasaba. Cuando yo era chico, partí andando a los 15, 16 años y yo veía videos del disorder, los cabros haciendo backflip. Para mí es una cuestión de video. Y eran los gringos que hacían backflip, eran los gringos que tenían saltos, que tenían esa infraestructura. Pero los cabros ahora ven y ven que es un tatán, ven que son los mismos cabros del descenso. Ven al Parque Las Palmas y en el Best Whip están sacando backflip. Entonces, como que ya decís, oye, esto es, esta es la base. Y como ustedes bien dicen, para la industria va a ser súper choro. Porque quizás, por ejemplo, a una marca que se está metiendo aquí en Chile, o por ejemplo, lo mismo Specialized, que le hemos hablado harto y se mete con un status, quédate igual en el status, Medapark, pero puta, está reinteresante pasar el status a un cabrón medio frirreidero y que te salga un backflip, quizás con el fondo de un volcán, ¿cachai? Con el lago. Es tremenda como promoción y material para la marca, vos. En especial, si queréis promocionarlo aquí en el Cono Sur. Sí, no, de todas maneras. Imagínate, próximamente, un par de años más, su Crankworx en Chile. Puta, que no, se puede dar a la raja, vos. Se puede dar porque está... A ver, ¿quién lo más cercano? Está Pete's Park. A ver, yo creo que obviamente quizás faltan cositas que tiene el Crankworx, tarima, cosas, pero... Es que, ¿qué tenemos de Crankworx? Tenemos una carrera de censo, bueno, tenemos el Slopestyle, y por lo general después tiene como estas carreras mega accesorias como el Dual Slalom o qué sé yo. Bump Track. A ver, si tuviéramos que hacer como una especie de pista de Slopestyle y que haya una pista de censo más o menos cerca, ¿dónde lo pondríamos? Chilla, porque tiene Anderiel. Ajá, chilla. La parva yo no lo veo como fácil para saltar. Hay mucho viento, muy expuesto. Chilla, si le metís luga. De hecho, en la parva, ¿te acordáis que hace años construyeron un Dirt? No. ¿Sí? ¿Tú te acordáis? En la parva. No, no me digáis que, ¿no te acordáis? En la parva, un Dirt. Sí, había un Dirt. Bueno, ¿un Dirt? Uno o dos, no me acuerdo, pero habían construido. ¿En qué parte? Estaba el Anderiel clásico, un poquito más arriba. A ver. Ahí había un Dirt. ¿Pero Dirt? Dirt. Igual peludo, o sea, imagínate ir con bice Dirt a la parva. No, sí. No sé. ¿No te acuerdas? No. No, bueno, la verdad es que no. Estoy dudando de mi memoria. No, pero si está. No soñaste. No, no, si hubo... No, no me acuerdo qué año. Fue hace harto tiempo. Oye, yo no conozco Colico y que sea un Cranworks Colico. Que dicen que tiene buenos saltos y tiene una buena pista de descenso. Hay un Pumptrack, güey. No, si había un Dirt, estoy seguro. Ah, eso. Eso también en los Cranworks hay Pumptrack. Sí, yo me acuerdo que había un Pumptrack en la parva. No sé si se acuerda. No, pero había un Dirt. Así que ahí, si alguien se acuerda, nos dejen en los comentarios para que los cabros me crean. Sí. ¿Te seguro que no eran Vallenado? No, en la parva. La parva, estoy segurísimo. Estoy segurísimo, cabrón. Dale. Ahí lo vamos a encontrar. Saludos. Oye, y Sipo, harto Freeride. También creo que se debe potenciar la parte audiovisual. Bueno, eso... Que se vaya mostrando todo. Todo lo que se haga acá se muestre en buenos videos. Porque... Yo quería audio y creo que es mucho más fácil grabar Freeride como espoteo Dirt que grabar una carrera de ascenso. Porque tenés todo en un solo lugar. Yo creo que sí. Es que yo siempre pienso como vienen los gringos y hacen... O sea, acá igual hay cabros que hacen muy buen material. Pero claro, vienen los gringos y hacen súper producciones. Y claro, uno dice... Chuta, ¿qué onda? Los cabros se pegan tremendos videos. En el verano siempre vienen gringos a hacer filmaciones y quedan en la raja. De hecho, quería aprovechar de ahí de mencionar que lo quería tirar hace varios capítulos atrás como recomendación. Pero no hemos tirado recomendaciones. Hay un video que hicieron... No me acuerdo los nombres de las personas. Pero que hicieron en Meripeuco. Lo filmaron allá. Los cabros de allá. Y es un video donde se muestra un par de ciclistas andando en lo hermoso que es en los cerros de Meripeuco. Araucarias, Cordillera de Fondo. ¿Y qué parte de Meripeuco? Yo soy local de allá. No me acuerdo qué parte. Pero ahí después... ¿Por qué te reí? Ahí te he mostrado. Hay unos locales de Meripeuco escuchándote. El santiaguino. Soy local. No, no. Soy local, pero conozco mucho. Sí, bueno. Y los cabros hicieron, de verdad, muy buen video. Y siento que ese tipo de videos son los que, además de todo lo que se hacen reels y qué sé yo, y videos de marca, son cabros que seguramente no tienen auspicio. Pero a puro amor quisieron sacar un video para mostrar un poco más lo que se hacen en la zona. Y está muy bueno el video. Lo voy a intentar dejar en los comentarios. Está bueno. Lo vi. Está bueno. No me acuerdo. Meripeuco, Freeride, algo así. Ahí lo van a encontrar. Está bueno. Muy, muy buen video. Bonito. Así que, grandes los cabros. Son videos que se necesitan. Tienen una escena así de cerro, pero única, güey. Sí, güey. Es precioso. Entonces, por eso decía que, claro, tenéis Freeride, descenso y toda la cuestión. Pero además, además que ten todas esas disciplinas, hay falta más filmmakers. Qué bonito andar entre medio de esos bosques de Araucaria, güey. Sí, está brutal. Así que... Yo tuve la oportunidad de pedalear mucho por allá. Porque trabajé dos temporadas y me llevaba la Isi. Pero ahí no conocía a nadie en que anduviera en bici allá. ¿Pues fue cuando hiciste tu práctica? Hice la práctica y después me quedé trabajando. Con Don Pedro. Con Don Pedro ahí, durmiendo en carpa tres meses con agua fría. Acá estará. Buena experiencia. Sí, en la historia completa. Eso. Oye... Oye, ¿puedo decir algo antes de...? Por favor. Quiero hablar de... No. Te creo. Aquí como local. No, no. Ya hacíamos salmón ahumado. Es que el evento que fue ahora este fin de semana, donde se llama Beers and Wheels, el de Las Palmas. Ok. Y encuentro un evento con tanto potencial, güey, que yo lo veo como estos eventos que hay en Gringolandia. ¿Cómo se llama este? ¿Other Sea? El Sea Other. Sea Other. Ese. Yo veo que es lo mismo, pero me falta ponerle más... No sé, poner... Bueno, que vayan ustedes a grabar el podcast allá. ¿Cachai? Con una cabina mientras ven lo que está pasando. Ven, no sé, a la Pascal, güey, tirando sus saltos gigantes. Viendo mientras los caras están tirando backflips, unos whips. Y que estuvieran ahí haciendo un podcast mientras está pasando todo eso. Creo que la idea... No sería podcast. Quizás sería como un... O... Como comentarlo. O sí, de repente, invitar a alguien que esté ahí. Oye, ven a conversar un ratito con nosotros. Creo que sería súper entretenido y mediático. Sí, nos han tirado esa idea. Como que la exploramos. Pero hay que buscarle ese... Esa vuelta rosca. ¿Cómo acomodamos el formato? Igual creo que... Pero yo... Bueno, yo lo haría así. Así como acá, pero viendo a la gente hoy... Mira. Y interaccionar. Y también creo que las marcas igual deberían ahí... Nosotros todos los que hemos... Todas las veces que hemos... Ya lo hemos contado. Pero todas las veces que hemos sacado todo este set del departamento, termina mal. Porque no hemos podido grabar. Contamos que en la... ¿Cuándo? Cuando... Bueno, cuando llevamos todo el equipo, las luces... Ah, cuando fuimos a Copiapost. A Copiapost. Paseando miles de kilómetros y ni lo usamos. Pero... Claro, íbamos a correr. Sí. Después fuimos a la parva también. Esa fue... Ah, pero es que eso también fue... Estaban en otra cosa, ¿cachai? Es muy difícil que estés grabando una noche precarrera donde te acostáis cansado, tenés que arreglar la bicicleta. O sea, yo creo que se tuvieron más fe de la noche. No, que te arreglar. Hay 10 minutos de videos que todavía creo que están por ahí y son... Vieron la cacha. Terribles. Los que están grabando yo me fui a acostar, güey. Dije... Nada, güey no va a salir de eso. No. Yo... No. No, así que... Sí, estaba pendiente de eso. Pero yo creo que... A ver, igual hemos sacado esto... Hemos grabado dos veces... Dos veces, ¿no? Dos veces fuera del estudio. Con Marcelo Gutiérrez. Con Marcelo Gutiérrez y con el Cuga. Sí. Y salió la raja. Sí, lo que pasa es que... Cuando vayamos a grabar... ¿Tienen que ir a eso? A grabar. Solo eso. Es que, claro. O sea, no... No es como que ahora vayamos ninguno y llevemos el equipo y... No. Por si acaso grabamos, no va a funcionar. No, tenemos que... O nos retiramos de las carreras o solo grabamos. Sí. Pero no podemos ser las dos. Pero el... ¿Puede tuvo algo como... Como eso, güey? Deberían probar algún día, güey. Aunque yo sé que una... Una lata, güey, pero... No sé, un Bruce and Will. No es una lata. Es que... Yo creo que son las ganas. Por ejemplo, si íbamos a ese evento... Era como ya fuimos, ya corramos, ¿cachai? Sí, puede ser. Por eso es como... O chao, chao competencia y... Hola micrófono. Claro. O sea, yo creo que va a pasar. Va a pasar más temprano que tarde. Tenemos que nosotros ver cuál es la dinámica que más nos va a acomodar. O sea, no es... No es lo mismo esto, obviamente, estar aquí. Que estamos solos frente a la cámara. A estar haciendo algo en vivo. No es que vaya a salir mal. Sino que como que creo que hay ciertos detalles que tenemos que resolver bien antes de. ¿Cachai? Así es. No se lo ha dado, bro. Sí, obvio. Bueno, así partió este podcast. Va a salir. Lo que hablábamos cuando... Casi que el Seba nos trajo engañados, ¿cachai? El primer capítulo estábamos hablando entre nosotros. Cualquier tontera. Sí, sí. Si escuchan el primer capítulo de The Cringe, ¿cachai? Como que intentando hablar súper, súper formal. Como que no. Está bueno. Nos poníamos un solo tema y era como ya vamos a hablar de los frenos. Por decirte algo. Y como que intentábamos todo el rato hablar de los frenos nomás. Como que nos da... A mí me da miedo salirme de ese tema y... Sí, me acuerdo que era como ya volvamos al tema. Sí, volvamos al tema. Y no, o sea... Y bueno, el Seba a lo que iba, porque el Seba nos trajo engañados. Ese capítulo salió y nadie pensó que le íbamos a subir y... Aquí estamos. Aquí estamos. Después de 58 capítulos. Oye, yo tengo una petición, un sueño. Yo que soy oyente fiel del... ¿Qué más sueño de ahí participado? Y embajador de esto de decirle a todas las personas, escuchen el podcast. Oye, tengo un podcast que te va a gustar. A mí me encantaría leer una pregunta hoy día en la sección. ¿Ya? Escoger yo una pregunta. ¡Léela! Perfecto. Entonces... No, 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 no. No, solo es escogerla. Ya. ¿Pero por qué no la has quedado? No, tienes que leer una. Vamos a confundir, bueno. Ya. Entonces, sí, llegó el momento. Llegó el momento de... No hay preguntas tontas. Y porque aquí en Andar es Andar nos debemos a nuestro público y JP es parte del público y participante, vamos a cambiar la dinámica donde él va a leer y seleccionar todas las preguntas. ¿Y puedo preguntar lo que sea, lo que vea yo? Por favor. Que sea prudente. Aquí lo que se ve... Mira, vamos a mostrar. Se verá. ¿Esa es la cámara? Oye. No hay edición, así que JP... Oye, hay hartas preguntas. Y tenés que ver también que no haya sido una pregunta que se haya repetido en capítulos anteriores. Es una tarea difícil, JP. Ojalá lo más original posible. Sí. Y no puede... Ninguna persona que su nombre empiece con vocal ni con yato. Tiene que ser diptongo. ¿Qué diptongo? ¿Yato? No me acuerdo. Oh, man, hay muchas preguntas. ¿Esto lo estudian antes? No. No, sí, las seleccionamos a veces. Porque a veces son muchas y... Por ejemplo, cuando estamos tratando temas un poco más específicos, muchas de las preguntas que nos hacen las vamos como ya hablando en el capítulo. Entonces después tenemos que dejarlas pasar e ir por unas que estén aportando. Igual hay preguntas, muy buenas preguntas, pero que ya la hicieron antes. Pero igual, dale, a ver. ¿Estás ahí con todo? Dame un segundo. Yo te digo, ¿cómo? Dame un segundo. Se está gastando la cinta. Sí. Se está gastando la cinta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voy a tirar cualquiera. Dale, dale, dale. A ver. Es que tirarlas todas. Ya te adueñaste esta sección. Espera. ¿Me pueden dar un segundito para...? ¿Cómo hacen esto en vivo? Dale, viejo. Dale, viejo. Podcast. La risa. No, está... Mira. Ya, mira. Acá, igual creo que falta que se completa la pregunta, pero dice, llega un explicador muy importante de muchas lucas. Ah, la pregunta es Halloween. Está buena esa. Y pide de tres conductores que de... Solamente sale uno. Me imagino que debe ser que de uno. Sí, pues son dos preguntas que alguien... Fíjate la que está como al lado. Ahí sale la continuación. Está como arriba. ¿Cómo se llama? Es la misma persona. Ah, ya. Ahora sí. Es que yo soy no honesto. Llega un auspiciador muy importante de muchas lucas y pide que de tres conductores quede uno. ¿Qué harían? Pregunta de Halloween. Yo la tengo clarísima. Bueno, como es la pregunta que llega un auspiciador con Lucas, pero necesita que... Solo que uno de nosotros. O sea... Pero espérate, ahora... No, porque no... Pero que quede una, pero por ejemplo, puede ser de que el otro esté en atrás como en postproducción. Mira, yo pondría... Saquen a uno. No dos. No, a uno. No, porque a dos... Obviamente él se va a coger a ti y a ti y tú... ¿Cachai? No, yo me voy a coger a mí. Saquen a uno. Es que si, por ejemplo, tuviésemos que dejar solo uno que haga el podcast, como por auto... Porque nadie más participa. Yo diría que el Seba, porque el Seba es el único que sabe poner la cámara, editar. Si a mí me ponen a hacer podcast con el Diego, esto no pasa más allá de play y stop. Ya, pero saquen a uno. Saquemos al Diego ahora que no está. El Diego ya no está. Así que el Diego... Está bueno, ¿eh? Me gusta. El Diego ya no está. Ya, pero se salvaron. Solamente porque... Si yo no estuviese... Ahora, yo antes era el único que faltaba a los podcasts. Oye, soy el único con 100% asistencia. Merezco un bono. Es que si tú no venís, no hay podcast. Merezco un bono. Y si tú tenías un bono, tenías más acciones en nuestra sociedad. O sea, si te preguntas... Mira, una... Acá el Mateo-M3. Ah, Mateo. Dice... Máquina. Hablemos de los niños. ¿Qué pasa hoy en día con las futuras promesas? ¿Qué edad para partir? Oh, yo creo que... ¿Qué edad para partir? Nace el... Y a la bici, al toque. ¿Mateo es su apellido, su nombre? Nombre. Nombre. Yo creo que, Mateo, tú irías el ejemplo de tu pregunta. Te respondiste tú solo. O sea, alto crack, ¿cuántos años de tener? ¿Nueve años, ocho años? Creo que tiene... Entre ocho y diez años. Mientras antes, mejor. Siempre y cuando el proceso y todo lo que esté haciendo... Lo disfrutes. Lo disfrutes. Bueno, hay que recalcar que también la suerte de muchos peques, como otra no tan suerte, que hay muchos que tienen la fortuna y privilegio de estar acompañados de monitores, de guías, de mentores, y eso creo que le hace muy, muy bien a los peques. Y que los papás se apañen. O sea, al final yo creo que la clave es que los papás siempre estén ahí detrás, apañándolo, empujándolo. Y creo que la idea para partir es, creo que apenas se pueda subir a estas bicicletas sin pedales, creo que de ahí ya, si le gusta no te bajás y a los diez años... Imagínate, ¿a qué da un niño se sube a esas bicicletas? ¿A cuáles? ¿A las sin pedales? A los dos. ¿Dos años? Cuando saben caminar se pueden subir a una... Imagínate, dos años y a los diez años ya tenés... Ocho años regaladís. Oye, pero otra de las cosas importantes que cabe recalcar, que antiguamente el niño que andaba en bici era full carrera para tener una vitrina, ¿cachai? No sé si yo me acuerdo, no sé si se vale mucho decir nombres, pero habían hartos niños muy buenos que, claro, el único enfoque que había era mucho la competición. Pero creo que hoy en día se da un poco eso de que al ser niño, igual lo que hablé un poco antes, pudí desarrollarte en diferentes áreas y más que desarrollarte, como disfrutar diferentes cosas de la bici. Entonces eso hace que el niño se enamore mucho más porque en vez de escoger un camino tiene para escoger más camino y tiene también, no sé, si un día no quiero entrenar para una carrera, puta, puedo ir a ditear, puedo ir a pegarme esos saltos de las palmas gigantes de los big air y hacer cosas y enamorarse aún más del deporte, ¿cachai? Que eso también obviamente le crea más recursos. Y bueno, el tema de las redes sociales que también va a acompañar mucho ahí a que veamos el proceso de ellos después cuando sean más grandes, que igual creo que entre niños que van creciendo, van haciendo cosas nuevas, po. Yo creo que el Mateo va para cosas grandes, si es que ya no las estás. Bueno, y como él hay muchos niños, ahora Mateo le manejan las redes sociales súper bien, pero hay muchos niños que, claro, no tienen esas redes sociales tan grandes, pero son unos cabros de esa edad que son unas máquinas. Los cabros que siempre nos encontramos en los DH Series. El Agustín, no me acuerdo del apellido. Hay hartos cabritos ahí de Curacabí, que son unas máquinas, o sea, tú los pillas en Darwin y... Yo creo que tuviste en el clavo justamente de que ahora hay como más disciplinas que están teniendo como una buena plataforma de difusión. O sea, las mismas redes sociales de los chicos, o un parque Las Palmas donde es el fiel ejemplo que no solamente está la media puesta en la carrera, porque está la media puesta en el We Pop, está la media puesta en el Pump Track, o ellos mismos sin que haya carrera, porque antes si no había carrera no estaban los fotógrafos, así de simple. Sí. Pero ahora pude ir a spotear a lo que hablábamos en el Gravity Park o Gravity Land y se ha sido un buen reel y te ha sido viral, puta... Virality. La hiciste, vos. Sí. No, hay altas formas ahí de buscar, encontrar el camino. Así es. En este deporte tan... Oye, a mí me intriga JP como está leyendo las preguntas. Creo que está leyendo las prohibidas. Con mucho detalle. Es que hay preguntas... No, están buenas. Dale, a ver, tírate la tercera. Ajá. Tírate otra. Da lo mismo, ¿no? Sí. Mientras sea aporte para todos. No, voy a leer una que hace vicente.jcp-bajo que dice, el manual es un recurso subvalorado. Saludos, cabros. Buena pregunta. Buena pregunta. Dale, Patito. Ahí contó. De hecho, esa pregunta yo le voy a hacer a JP. Mira, esa. ¿Qué opinas tú, JP? ¿Cuál es como un elemento? ¿Cómo le dice? ¿Un recurso? Sí, es un buen recurso. ¿Un recurso subvalorado? ¿Qué opinas tú, JP? No, yo creo que está subvalorado. Como... A ver, yo me... No sé. Yo siento que se practica poco, pero es muy importante. Yo creo que... Bueno, es un poco lo que hablamos siempre, ¿eh? Y que también han hablado acá que... Yo me acuerdo que... No sé, siempre la gente que viene acá a hablar un poco, y son personas que andan muy bien técnicamente. Después tú les preguntáis cómo empezaron a andar en bici y callejeando. ¿Cachai? Puta. Ese callejeo sí o sí incluye manual, bunny hops, caballitos, subir escaleras, bajar escaleras. Stopis. ¿Cachai? Stopis, lo que sea. Y eso después al final son recursos que tú vayas aplicando en el cerro, ¿po? Después tú te preguntáis... Oh, no sé. A ver, hablemos de rojo, ¿por qué rojo pasó... Estas bumps están fluidos, ¿cachai? Y una de las razones puede ser porque las pasó en manual, ¿cachai? Y ese manual lo pude ir aplicando, no sé, en una zona de desnivel, en una zona de rocas, absorber salto, etc. Entonces, creo que está súper elaborado y creo que esos recursos de trabajarlo, de darse el tiempo de salir a callejear, creo que son muy valiosos. O incluso sacrificar, de repente ir a plano, jugar con la bici, entretenerse con musiquita, escuchando el podcast. Pues también yo encontré bien... Smooth. Sí, pues tú también en callejear cuando eras chico, ¿no? Caleta. Caleta. O sea, yo tenía una... Cuando yo tenía 15, 16 años, yo tenía mi bici de... Como en ese tiempo era de freeride descenso, esa era la disciplina. Y tenía una rígida, brígida, que en ese tiempo se armaban así bien... Mea Frankenstein. Y te diría que cuatro días a la semana yo me iba a andar tipo siete de la tarde hasta las nueve de la noche. Chico. Y me iba a saltar escalera, bajando, subiendo a escalera, me iba a tirar cortado, practicaba lo que tú decís, caballito. Para los que no creen que uno nace con esa habilidad, el caballito es esto de que tú levantás y te vas para el lado. Y yo estaba todo el día en una cuadra practicando, 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 hasta que me salió. ¿Sabes lo que ahora estoy practicando de nuevo? Que lo perdí. Nunca lo tuve muy dominado, pero en manual. Chico. Y lo dejé de practicar harto. ¿Y cómo te iba a dar usted en mi faceta de freeride? Chico. ¿Qué era recuperar? ¿Sale bicicleta a los 26? Eso quería hablar de Nante. Cacha que quizás es mi crisis de los 30. Yo creo que va por ahí. Es mi crisis de los 30, sí. Como está toda esta onda, el último me puse como a vitrinear bicicleta en mea 26 y como dije, ¿qué pasa si me da una bicicleta como para tirarla al trajino? O sea, single speed, ¿cachai? Con shock de resorte y una horquilla más o menos, filo. O sea, da lo mismo con el cartucho más penca. O sea, la tení full aire, full lenta. Igual charo. Chico. ¿Tení dónde usarla? Sí, pues es que esa es la que usted va a pasar. Yo tengo para cumplir 33 años, estoy medio lesionado, pero como uno igual entretenido. ¿Puede ir a las palmas ahí, a los altitos, un comentario de retiro de carrera? No, 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 pues viste, es que eso es lo que tenemos que… Hoy en día no hay que retirarse las carreras para hacer eso. Hay que retirarse. Ya, lo retiramos. Y si nos invitan los Flats Clan, hagamos como un blog, así como intentamos hacer los saltos de los Flats Clan y dar la cacha. Yo me… Termina mal sin dientes. Eso, termina mal. Pero sería bueno ese proceso, ¿verdad? Yo me refiero al tema de las carreras porque cuando uno compite harto, igual en el mes se te va todo el tiempo en carreras, ¿cachai? Sí, es verdad. Porque obviamente para las carreras tienes que entrenar y de repente hay dos fines de semana con carreras, entonces ya es harto, ¿cachai? Y durante todo el año como que… A eso me refiero, como que ya uno podría dejar de correr un poquito para empezar a hacer otras cosas. Quizás ese viaje, usarlo para viajar a andar en Melibeuco, ¿cachai? Y eso requiere trompa, pero también como… Claro, si el otro fin de tenemos carreras en Ningüe y este fin de nos dedicamos puro a saltar y la semana no andamos, igual es como que… Puta, quizás te diría sumar un poquito más de nivel a la cosa, ¿cachai? De entrenamiento. Sí, sí, es verdad. Igual incluso me pasa antes cuando corría más enduro y no quería hacer tonteras porque estaba cuidando la bici también. Sí, ¿cachai? Pero claro, como que ahora a mí por lo menos me dan muchas ganas de… Puta, y de repente no correr un endurito o poder irme, no sé, estar un fin de semana completo o no sé, saltando. Spoteando, ¿no? Spoteando, sí. Spoteando, sí. Y ya fletes. Pero buena esa pregunta. Es un recurso subvalorado, sí. Oye, me quedo dando vueltas en las flats. O sea, no voy a decir que saltamos mal porque ya me retaron, que me tiró para abajo, pero sería choro quizás vernos como en esa… Yo creo que ahí vamos a estar fuera de la zona de confort. Sí, totalmente. Un bloccito que nos inviten los flats. Primer salto, un dirt que tenés que caerlo bien, si no, está ahí corto. Cuando dimos la cacha, cacha, fue cuando hace como dos, tres años fuimos a los dirt de Pittsburgh, para la parte de los dirt. Y… Tengo una. Y ahí yo cero recursos. Ahí yo hice dirt, no salté nada. No me pude, nunca me atreví a tirarme un salto. Ah, no tiré a gravity. Totalmente anulado. Sí, no, es que hay que practicar eso. Hay que ir a gravity, bueno, en verdad tiene… se puede progresar todo. Te pudiste ir a los saltos grandes, bueno, despacito, y hay también unas mesititas chicas, bueno, para agarrar. Caché que se puede ir con bici doble a gravity. Sí, se puede. No, sí, está filete, bueno. Hay que ir. Tengo ganas de saltar. Vamos. Estoy en mi crisis de los 30 ya. Vamos, siguiente pregunta. Muy buena la pregunta del amigo. Sí, oye, tengo una pregunta que me gusta mucho este tipo de preguntas. ¿Pista corta y agresiva entre paréntesis rock y rock saltos o pistas largas y suaves? En el fondo podemos resolver la pregunta. ¿Pistas cortas y agresivas o pistas largas y suaves? Yo creo que depende… Depende del mod del domingo. A veces a mí me gusta como… quiero ir solo a fluir y me iría por una pista como más larga y flow. Como un XL. Claro, como un XL. Un barro. O incluso, por ejemplo, un parque a las palmes y quiero ir solo a flow. Y otras veces como que me dan ganas de pulir un poco más la técnica o exigirme más. Y me quedo repitiendo partes cortas con más roca. Por ejemplo, me está pasando mucho que en Tenisita, para los que conocen, hay una parte que pasa ahí por alguna roca y que se ha ido como erosionando harto. Que se puede saltar. Y que se puede saltar o se puede copiar. Y a mí, siempre que lo paso, me quedo como con la sensación de que lo podría pasar mejor. En cómoda esa parte. En cómoda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces me voy en el mood de… Filo, lo quiero pasar fluido y chao. Me da lo mismo como lo pases. Y otras veces como ya sabéis que voy a practicar dos, tres, cuatro veces ahí. Hasta pulir mi técnica. Hasta poner high. Justo con la delantera donde quiero. Entonces, depende mucho. Varía del día. Sí, del día, del mood, de lo que quería. A veces uno está… No sé si a veces les pasa que simplemente no estáis tan conectados con la bici y no andáis fino ese día. Todo el rato. Cuando andáis fino, no la forcí. Anda flow nomás y chao. A mí me pasa harto. Como yo estoy todos los días en la bici, hay días que… Que me siento en verdad manco, tieso manco. Y es como, bueno, el día, hoy día estoy así. Y hay días, no sé, hoy día me sentí muy bien entre medio de las clases, andando un poquito. Pero hay día y día, güey. Hay día y día. No hay que intentar forzarlo mucho. Que fluya. Que fluya. Que nadie fluya. Nadie fluya. Oye, buena pregunta que se mandó Kichor.bx. Que siempre participa. Oye, Pato, que no tengo tu clase. Tengo otra pregunta que… Dámela. No quiero que se vaya. A ver. Que me pareció muy interesante. Pregunta, IntiCycles. Secret spots que se transforman en conocidos. ¿Qué opinan? ¿Es bueno? ¿Cómo no entendí? También la seleccioné. Los secret spots. Las partes secretas que después se vuelven conocidas. Que en un momento… ¿Qué opinamos? De hecho, a nosotros nos pasó, po. Hace mucho tiempo. ¿Cuándo, güey? Con Denise. Ah, pero nunca le quisimos hacer secret. No, sí, po. ¿En serio? Sí, po. Ah, nos pasamos la película. Sí, en un momento… No me acuerdo qué año hubiera sido. Yo creo que 2015, 2014. Sí, por ahí cuando se está haciendo las primeras líneas en Denise, San Cristóbal. Cuando andaba muerto con el Masita. No es que el Masita ahí era muy frándula. Y era local de Denise, pues el Masita le metió alta bala. Alta bala, es apesivo. Y como que todo… No, de verdad. No le metió bala. Le metimos para nosotros. La historia buena es que buscar una historia. Esa pala que le metimos a Benicita fue una línea que nunca más se hizo. Sí, y era bien izquierda, tenía unos saltos. Bien izquierda. Izquierda, izquierda, salto, curva. Hay un video que hiciste tú que estaba bien bueno que sale Spanky en la Manti de Ranchi. En la Manti. Sí, ya, pues la cosa es que yo tengo recuerdos de que esa pista la queríamos mantener en secreto. Y siempre era como no le digamos, no lo publiquemos en Facebook, tratemos de no decirle a tanta gente. La razón, no sé, era un pendejo. Yo tengo una razón. Ya me acuerdo por qué. ¿Por qué? Porque fue un tiempo en que en el San Cristóbal… O sea, hacían muchos opcionales. Hacían muchos opcionales. Y a veces, por ejemplo, habían salto y al salto le hacían como una rampa. Entonces nosotros no queríamos que eso pasara. Y después como… Yo me acuerdo que fue como que ojalá esto no pase. Y también la pista se estaba apretando, ¿cachai? Entonces no… Ya, claro. Pero eso fue. Pero claro, en ese tiempo como que era piolita, piolita y al final la cáncer se le salió. ¿A masita? A masita, po. Yo tengo los recuerdos de que fue así. Pero si uno lo hacía así por eso, porque yo me acuerdo que en ese entonces también me acuerdo en 4 y medio los cabros siempre les pasaba que, no sé, hacían un drop grande y le hacían una bajapo. Me acuerdo mucho ese periodo del San Cristóbal. Sí, y yo me acuerdo que los cabros en los locales, los que baleaban en 4 y medio, era… Bueno, esto tiene que quedar difícil y si alguien quiere pasar, puta, una opción es por al lado. Pero no por encima del salto. Oye, ahí es un punto súper importante y que… A ver, creo que la mayoría de los que andamos en bicis vamos a pistas que por lo general nosotros no hicimos. Modificar pistas que uno no hizo puede causar hartos roces para la persona que la hizo. Entonces hay que evitar nunca hacerlo. A lo más, mantenerlo. Claro, mantener. Pero nunca modificar. O sea, si alguien hace un salto, por mucho que sea más grande o del nivel que uno no está, no lo podéis cambiar. Es como muy ir al choque. Y es frágil igual hacer un salto en una pista que quizás tú no participaste en el inicio, porque de repente la gente va y ya sabe cómo es la pista y de repente se encuentra con un salto nuevo. Puede ser un poco peligroso. Sí, está. Y ahora, como yéndonos a la pregunta, qué opinan, si es bueno o no, yo creo que depende mucho el punto de vista. El contexto también. Sí, porque, por ejemplo, obviamente uno como que es pro a crear senderos para que la comunidad vaya, disfrute, aprenda, mejore. Yo creo que por ese lado está bueno que una pista no quede como en secreto, ¿cachai? Como que se comparte y todo. Pero, claro, ya el otro extremo es cuando tú tenías una pista y la quieres mantener en secreto para que precisamente no pase eso de que vaya gente, vaya a construir los saltos y los rompa. Como que por ese lado, como que quizás uno podría entender por qué algunas personas dejan pistas en secreto, ¿cachai? Como, por ejemplo, los cabros que tienen dirt, según yo hay muchos cabros que tienen sus propios spots, quizás en su cerrito regalón, en sus casas, y que también tengo entendido que lo tienen más en secreto. Y creo que ahí también se justifica porque cuando uno va a dirtear, por lo general, uno siempre tiene que ir a mantener un poquito, echarle agüita el salto, como culturalmente en el tema de los dirts se da de esa forma. Entonces, cuando me imagino, va alguien que no tiene relación o conocimientos de eso, llega y salta, quizás cae de tanto corto, se destruye. Entonces, en el sentido de las pistas secretas con saltos, con dirt jumps, quizás se podría justificar. A mí me gusta lo místico de una pista secreta. ¿Sí? Que nosotros no tenemos, pero... Van los precisos. Pero entretenido igual. Hay algún sentimiento encontrado. O sea, ahí sí, ahí güey. Creo que, o sea, estoy muy de acuerdo con el SA. En el caso del dirt hay como mucha pega que hay detrás donde realmente si alguien va y no está como súper metido en esta cultura de no dig no right y lo erosiona, está mal, ¿cachas? Y ahí quizás se valía tener como tu spot secreto. Pero yo soy más de la idea de enseñar y acercar más a las personas todo lo que sea el cerro para que aprendan de esa forma a cuidarlo más que restringirlo. Y tenía ese mismo pensamiento en el trekking. Pero ojo que... Pero tener un secret spot, ¿es restringir? Es que uno de las veces tú tenías en un spot secreto porque no querís que se erocione, porque no querís que qué. Que yo lo voy a hacer un ejemplo con el trekking. Cuando estaba como más en mi etapa de trekking era, había mucha gente que se quejaba de forma muy válida de que algunos lugares se volvían más populares y por ende había más basura, más no sé qué. Y yo estaba de acuerdo con eso. Pero después decía, es bueno que los lugares se popularicen porque mientras más gente lo conozca, más gente va a querer estos lugares. Y al final es como, si bien va a ser un proceso de aprendizaje más largo, va a decir, ah, como ahora me gusta, yo voy a cuidar más el cerro. Entonces, ¿cómo crees cultura? Claro, ¿cómo crees cultura? Es acercando. En cambio, si solamente tenís como spots que son muy secretos, ¿cachai? Y nunca en verdad vayas a enseñarle a alguien como, oye, sabéis que se tienen que cuidar las líneas, no se tiene que hacer la interna, bla, 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 bla. Ahora, más fácil decirlo que hacerlo porque en realidad hay personas que le metieron mucha pala a hacer tu spot y si tú le hiciste así es súper válido. Pero desde el punto de vista debiese ser algo un poco más abierto a la comunidad si es que eso a ti no te genera ruido, si es que tú lo conoces. Claro, sí. Sí, claro, como dicen, depende mucho del contexto. Si son de irse o cosas muy frágiles, quizás sea bueno, pero claro, al final pasa un poco a grandes rasgos con los parques nacionales o las grandes reservas que al final si restringís esas partes, la gente no va a conocer lo que tiene que cuidar. Creo que eso es importante. El sentido de pertenencia que uno tiene es clave. Igual hacer la pista es, entre comillas, dejar como un buen legado. Un legado. Porque al final me estaba acordando de que igual lo hemos comentado, cuando hiciste el blog con la Flores Piñegra y Anduriano en los senderos que hizo el alcalde de… Papá de 10 milámetros. Era el secreto, ¿no? No sé si era el secreto, pero él obviamente se dio una pega tremenda en hacer los senderos, piedra por piedra y al final ahora son de uso público. Claro, en ese caso creo que igual necesitáis como un guía que te vaya guiando por esos senderos. Claro, al parecer no eran secretos, solo que… Difícil de encontrar. Claro, había un spot que justo como la Flores de local los cachaba, pero… Sí, sí. Pero son senderos que, verdad, como que se necesitan para que el ciclo siga creciendo. Pero, sí, yo creo que todos han tenido su secret spot. Sí, sí. La verdad es que sí. O sea, por ejemplo, nosotros, ¿te acuerdas cuando hicimos ese Dirt como al lado de Nisita? Que no era secret, pero no era como que publicamos vengan todos para acá, pero si ya después se usa, da lo mismo. Sí, ¿cachai? Yo creo que una vez se le bajó la punta, ¿te acuerdas ahí? Que un día llegamos y estábamos sin punta. Sí, pero bueno, justamente eso es parte de… O sea, pero ya después si toda la gente sabe, se involucra, se va a ir corrigiendo. Oye, buenos tiempos esos de pandemia. Sí, está… Yo aprendí ahí a hacer Nohan. Sí, oye. Estuvo acá. Técito, galletita, conversaciones. Tengo una banquita ahí. Escapando. Buen spot de pandemia. Oye, hablando de spot, ahora me toca hacer una preguntita de Jaime León de H. ¿Qué nos parece el nuevo Bike Park de Quillota, Quinta Región? ¿Parque Ludeino? A ver, yo te digo, no sé. Toca el nombre. Pero yo encuentro pura filete que… Y he visto hartos trip builders que han estado metiendo y se ve… Parque Ludeano. Parque Ludeano en Quillota. Se ve filete, güey. O sea, es que hay que ir, güey, a andar y ojalá… O sea, no ojalá, se ve increíble, güey. Hay que ir. Oye, ¿cuánto queda Quillota? ¿Alguna hora? Es como… No, como dos horitas porque me han metido entre medio, pero bueno… Oye, 14 pistas. ¿14 pistas? 14 pistas. Oh, qué rico. 14 pistas para disfrutar. 14 pistas escaleta. Oye, ¿y es full pedaleo? ¿Es nada como un Durano o tiene como una camioneta? Es como Outlife. O sea, va a ser Outlife, me parece. Pero por eso es el mismo formato que los actuales, que solo… Sí, parece que sí. Ya va. Puede hacer bacán y parece que va a haber Dirt y todo. O sea, tiene Pantrac. Mira, Pantrac, sí. Quillota queda a… ¿Hora 40? 87 kilómetros. Y eso es… Es como entre medio, entonces no es tan… Tan directo. Tiene Pantrac de cemento, tiene una línea de saltos como mesetas. ¿Dirt jumps? Una hora 40. ¿Viste hora 40? Está bueno. No, pero está al lado, es como ir a las palmas. 7500, 7500 el tag de ida. Se va. ¿Cuándo abre? No sé, no hay fecha. Pronto, 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 pronto. Ah, mira, está detrás del… De dormez. ¿Cachai? Ah, mira. Pasai… Una empanadita de irtil. Pasai la dormida y te vais para otro lado. Puedes llegar por ahí también, hay dos formas, tres formas de llegar. Y bajai a Quillota, bueno. Bueno. Está bueno, bueno. Grande old life. Sí, tengo puras ganas de ir a ese parque porque yo veo las fotos y digo… Sí, se ve muy rico. Awesome. No, es para el veranito, es que está, escaparse un poco. Para allá igual es fresquito, ¿no? No tan caluroso. No, no tanto. Igual es como bien metido en cerro. 14 pistas, es caro. Está bueno. Carita pistas. Así que, ¿qué opinamos? Opinamos que está la raja. Que siga, hayan más. Ese no es el que cuando vino el petero, el… Ah, el pete. El pete, sí. El pete nos dijo así como, oye, se viene un bike para aquí en la zona central. Puede ser. ¿El pete? Puede ser. Petero, no sé lo que dije, petero. ¿Vuela ese? Yo como que siempre que lo voy a decir es como, ah, este es el parque que está hablando. Sí, pero bueno, 14 pistas la raja. Así que bacán. Ahí apenas tengamos fecha de apertura, yo creo que sí o sí tenemos que ir a darnos una vueltecita. Así es. Vamos, siguiente preguntita, chicos. Manolo 5DH. Saludos los K. ¿Se viene viajecito como para andar… Ah, dice. ¿Se viene viajecito como andar es Andaro AMBA? ¿Europa o Canadá-Winster? Se viene, bueno, lo dijimos en el capítulo pasado, nos vamos a Whistler. AMBA se va a Whistler. ¿Nos vamos a Whistler? Sí. Tremendo. Por ahora se va Seba, se va JP, se van unos amigos de la escuela AMBA. De cabros, así que sí, al fin. Yo también estoy haciendo las gestiones para acompañarlos el próximo año, así que… Vamos. ¿Gestión de maestro? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Gestión de maestro? Oye, y siempre nos confunden ambas y Andaro, Andaro. Es que tenemos sinergias como también con la escuela de Voz y Academia de Voz. Oye, y apito de esto, a ver, deja ver si es que lo encuentro, pero alguien nos mencionaba… Pucha, se me fue aquí la pregunta, que el próximo año va a haber un nuevo bike park en Vancouver. En Vancouver. En Vancouver Island, creo. Así que… Eso queda… Ah, es ahí, po. Es cerca. Es cerca. ¿De Whistler? De Vancouver. ¿Vancouver? Tú llegas a Vancouver y Whistler está como a una hora y media. Y esto está en Vancouver Island, que está como para el otro lado, pero… Cachan. Fíjate, Juan. Debe ser una locura, Juan. Así es. La buena esa. Info. Fuente. Próximo año se abre el nuevo bike park en Vancouver. Gross Mountain, para ser exacto. Saludos. Cachan. Alto dato. Alto dato. Ya, po. Más razón tenemos para ir. Sí, qué rico. Nos vamos a Whistler y a Vancouver. A mí me voló la cabeza tanto andar… Es que es un sueño. Es un sueño de que desde chico que vemos esas pistas, el lugar allá… Yo voy sin expectativas. Igual. Tienen que ir con las más altas. No, yo voy con las… Pero es que este día para disfrutar más. Como diría el maestro de las sensaciones, es toico. Es toico. Saben a quién me refiero, ¿no? Sí. No. Sí. ¿A quién? Toma, mira. No la voy a dejar pasar. Ese chiste es muy de los K. Por siempre. Listo. Por siempre. ¿Cuándo eso terminamos o seguimos? Ya, démosle una última preguntita. Última, ya. A esta pregunta a mí me gustó, que la marqué también. Dicen, chicos, ¿han probado usar inserto para la pena la inversión? Saludos, cabrón. ¿Tú has usado? Yo uso inserto. Para mí es un must en mi bicicleta. Yo sí o sí uso inserto en la rueda trasera. ¿Por qué? Me da más seguridad. Te evita ir los pinchazos. Yo solo uso inserto en la rueda trasera. Si tuviese que usar en la delantera, va a ser muy específico, como que me voy a un lugar muy rocoso, como La Parva, etcétera. Pero creo que no se sienta tanto en la rueda trasera. Te da mucha más autonomía contra los pinchazos. O sea, yo desde que uso inserto no he tenido nunca más un tajo, un llantazo, nada. Y cuando pinchas, puedes llegar abajo. Y cuando... Eso es... Eso es muy, muy bueno. Heavy, heavy. Bueno, hay distintos tipos de insertos. Yo actualmente estoy usando el Tanus. Lo estoy usando hace tres años. Me encantó porque, como bien se dice, es sólido. Entonces, si tú pinchas, te puedes ir peleando a la casa. Y no vas a ir dañando adianta porque es como una goma eva sólida. Muy bueno. A mí me encanta. Lo recomiendo 100% el inserto, al menos en la rueda trasera, si es que estáis haciendo una disciplina más gravity. Sí. ¿Por qué vamos a hablar del sapo? ¿Por qué? ¿Tú usas ahí? Ah, en la de descenso. Sí, pues compadre, yo uso. Yo uso, pero en la bici de descenso. En la de enduro no uso. No soy muy bueno para pinchar. Pero en la de descenso, para irme la azúcar, en verdad. O sea, como ya si Irisma no va a pinchar y además le ponen inserto, ya olvídate. Ahora, el tema del inserto, yo que tengo neumáticos 12, que es la marca que siempre uso porque me gusta, cambiar neumas y tener inserto es un parto. Al taller. Yo es algo que… Al taller nomás. Puta, es que uno no siempre tiene el taller. O sea, yo que trabajo de luna a viernes y trabajo súper lejos, ir al taller para mí es una planificación. Entonces, me pasa que cuando me toca cambiar neumático es una tarde de gestión. No, sí, es duro. Es bien duro. Ya le tengo una técnica donde meto entre mano, mano y rodilla, así para que no se me escapen como los cantos del neumático, pero es un parto. La verdad es que es un parto. Sí, es una lata, pero se puede. Y me ha pasado un par de veces que cambio neumático, pongo el inserto, o sea, sacarlo es difícil, no tanto. Pone el inserto, pone el neumático, inflo y veo que estás filtrando ponte por la cinta tubular. Sí, esa es clásica. Hoy tenés que sacar de neumático el inserto, cambiar la cinta. A todo esto yo me acuerdo que se acaba de decir que malo va a pinchar, güey, tiene un video pincheísimo bajando la parma, al principio de año. Sí, verdad. Ese video, ese salió filete en el Colorado. Sí, pero el viejo iba a pincheísimo, güey. Ah, pero es que ahí aprendí, güey. Ese fue cuando la bici la tenía y pésima, andai con la suspensión que te recorría como cinco centímetros, un full pinchado. Sí, no, fue... Qué terrible, güey. Un día normal en la vieja. Y yo, sí, y ahora tengo que hacerle cariñito a mi bici igual, se me rompió el... un rayo se me... me rajó como la llanta. No. Tengo una serenamente en la horquilla. Y... ¿Y por qué uno le pasa ahí la rueda de la bici, eso? No, porque no tiene el mismo sistema de piñón. El otro es SG. Y esta es de X. Y necesito... necesito neumáticos. Yo tengo la casa. Ah, pero ahí podría... No, aquí no. No voy a hacerse porque... no voy a cambiar de rueda porque si no voy a dejar los neumáticos. Tengo que conseguir mis dos neumáticos. Tenemos carrera en Ningüe. Vamos a correr Ningüe este fin de semana. De las dance. ¿Cuándo van a subir el ranking? ¿Ah? ¿Cuándo van a subir el ranking de las posiciones? ¿Está listo, güey? Sí, pues sí. No, pero no es de la Queen Stage. ¿Está en la página? ¿Está en...? Sí. ¿Dónde se ve? En la página. Bueno, chiques, ya. Oye. Con esa pregunta cerramos. Tremendo capítulo. Yo quiero aprovechar de mandarle muchos saludos a Diego. Sí, saludos a Diego. Ya falta poquito, bro. Bajo todo. Así es. De chita para arriba. De chita para arriba. Más invitaditos para la siguiente sentencia. ¿Quién se viene? ¿Te puede adelantar? No podemos adelantarlo. ¿Cómo no tienen ahí? Tenemos. Ah, sí. ¿Rató la semana? Parece que sí, pero ya tenemos dos invitados. ¿A una pista, po? No. 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 No tienen. Sí, tenemos. Repite el plato. Sí. Ya, eso no podemos decir. Uno se repite el plato. A la hora. Sí. Pero, no sé. No sé, puede ser ahí... Oh, esas están cayendo las fotos. Tenemos que arreglar. Bueno, el que se cayó es... A ver, recoger. Se puede recoger, ¿no? A ver. El que se cayó es, estoy seguro. Pero, Juan, si quieres, si quieres, tiene que ser, me tienen que decir. A ver, a ver. No, no te vamos a decir. A ver. Vamos a decir, es que no alcanzo. O sea, soy de bracitos cortos. Quiero ver. Ya. Se vienen invitados, se vienen ingüe, vamos a hacer un blogcito para ingüe. Sí. ¿Ah, sí? ¿Puedo salir? Acabo de decirlo. Pensaba hacer un blog del día de entrenamiento y otro del día de carrera. Ya pues. Porque hacer como las dos es meter muchas pistas. Oye, algo que se ha entretenido, Juan, sería acá un blog de cómo es correr una especial de ciego y comentarla. Me parece muy insegura tu propuesta. O sea, se puede. Sí o sí. Más nada. Yo probablemente el sábado, si no ando con tantas ganas de limar, pueda correr el domingo ciego. El domingo vamos a correr sí o sí pistas de ciego. Sí, así que... Sí o sí. Yo por lo menos aviso el toque, voy a correr dos ciegas. Viste, Juan, son muy puristas acá, Juan. ¿Quiénes no son? Usted, Juan. ¿Por qué? Viste, a ciego, Juan. Por eso no ser puristas, somos endureros. Estamos en gestión de la diversión. Así el enduro. Purista. Ya. A ciega. Vamos, se está chacrando esto. Agradecemos a la audiencia, agradecemos a JP por ocupar el puesto de Diego, más no reemplazarlo porque es irreemplazable. Y lo que dijimos de que Diego no era necesario, era broma. Era parte de la... Teníamos que responder y era eso. A mí me gusta Diego cuando habla en la sección y la presenta, le sale increíble. Y aparte, invita a las marcas a que apoyen esa iniciativa. De aquí estamos. Sin marcas. Ya, vamos a ir a donde nos pueden encontrar. Oye, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos llamamos Andaresandar. Compartan, comenten, denle like y eso, disfruten. Vamos con todo. Y nos vemos en el cerro. Y a un tierro. Y a un tierro. Y a un tierro. Gracias.